Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Ferdinando Valencia defiende a su novia de los fuertes ataques que recibe por su aspecto físico. Hace unos días, Brenda Kellerman pidió respeto en redes sociales ante las innumerables agresiones y burlas que recibe por su aspecto físico. Ante las declaraciones de su novia, el actor Ferdinando Valencia salió en su defensa afirmando que la gente ataca de esa forma a la madre de su hijo porque no están contentos con la vida que les tocó. En entrevista con el programa Hoy, el actor, quien participa en Como tú no hay dos, lamentó que la gente busque agredir a una persona sin conocerla y sin que les haya hecho algo. Aunque hagas lo mejor del mundo, de la mejor manera, con la mejor intención, siempre va a haber alguien quejándose, pues pobre gente, porque en algo tiene razón ella. Es gente que vive mal consigo misma y está buscando ver algo malo en tu vida, indicó. Ferdinando Valencia sorprendió al revelar que él también le han hecho llegar fuertes comentarios dirigidos a su novia y que incluso algunos usuarios le cuestionan que le atrajo de Brenda Kellerman, con quien sostiene una relación desde hace 13 años. Siempre trato, nunca de ser grosero ni ofensivo, pero me escriben cosas de, ¿qué tiene ella? ¿Qué le ves a esa negra? ¿Qué se peine? ¿Quién sabe qué tanto? No sé qué tenga, pero de entrada me tiene a mí, tú no. Entonces trato de defenderla, señaló. Las declaraciones de Ferdinando Valencia se dieron luego de que la modelo costarricense denunció en su perfil personal de Instagram que recibe muchos ataques por parte de mujeres que la critican por su tono de piel y su cabellera rizada. Yo me pongo a leer mis mensajes privados y los comentarios que están en mis fotos y casi siempre los comentarios feos son de una mujer. Sea crítica o lo que sea, yo tengo mi cabello chino, a mí me encanta mi cabello así. Si no quisiera ser negra, me hubiera hecho güera. Pero sí, así soy, es porque me gusta ser así, enfatizó en ese momento Brenda Kellerman. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir las noticias más recientes de tus artistas favoritos. Gracias por ver el video.